La historia musical La historia musical para usted 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 Si acaso te abandoné, tú supiste ser que fue, ¿por qué no fuiste sincera? Hoy vengo buscando el nido y el aroma de otras flores Solo un favor yo te pido, que no sea maracón nido, seguiré buscando amores Buenos amigos, bravos y caballeros, estamos bien agradecidos con toda esta gente que está solicitando canciones Amores fingidos, flor de capomo, estamos cargando grandes éxitos La música cien por ciento norteño para ustedes, muchas gracias Bienvenido a toda la gente que va llegando Amores y caballeros, vamos a enviarle salud musical a todos y cariño con ustedes, ¿ok? Vamos a enviarle con gusto y a la familia abandonado Sánchez La gran regadera, con gusto y cariño para ustedes Ahorita nos vamos a complacer con mucho cariño, damas y caballeros Amigos puestos, seguimos bailando, nos seguimos divirtiendo en esta bonita tarde ya casi noche Y aparte los juniors Carlos y José, en los bancas de presentaciones de esta musical Les enviamos solamente éxitos para ti, los juniors Carlos y José avanzamos Ahorita nos vamos a enviarle salud musical a todos y cariño con 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 todos y cariño Te cuervan con tantas cosas, no se pudo mantener ayer y ayer El estribano, con toda esa morria y mujer Hombre que el mundo aún me consejo ironía Demasiado ser contada, no hay otra cosa mejor Ver eso fue lo que me lo sabía Y te cuervan por la jornalía. No le digas, te quiero, te quieren vivir mejor. Pobrecito de fuego, gran dolor se llevó. A los fuentes en daño, que le escriba, no le dio. grandes éxitos internacionales. Más éxitos para ustedes. Lo llena Carlos y José los complace con gusto. Dicen. Adiós. Hola. Hola. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!